Son 106.5 8-6 minutos, Jonathan Liriano, adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos a todo el equipo del Sol de la Mañana y a cada uno de los hombres y mujeres de trabajo que nos sintonizan a esta hora. En este ya jueves 10 de junio del 2021, yo cumplo un mes en este programa. Sí, gracias por la acogida, gracias por el espacio y la oportunidad. Sí, espero que mi participación sea útil a la gente porque creo eso, que la participación en el espacio público debe tener alguna utilidad para el bien común y los demás seres humanos. Hoy voy a abordar dos temas, el tema de las sedes y la denuncia que hace el Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad y voy a hablar de Antonio Marte. Te voy a pasar, Lea, un video de Antonio Marte para que me lo pongas, por favor. No de Antonio Marte voy a hablar, sino del caso del corredor de la Núñez de Cáceres a propósito de las declaraciones de Antonio Marte que le estoy pasando a Lea ahora para que me la ponga cuando toque. Es muy interesante lo que dice Antonio Marte del corredor de la Núñez de Cáceres y todo lo que hay detrás de esa declaración. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad se pronunció ayer, un poquito tarde yo creo, sobre lo que encontró el nuevo gobierno en las empresas que distribuyen electricidad en República Dominicana, las EDES, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este, que son empresas públicas encargadas básicamente de esa función, de distribuir la electricidad aunque es con un alto nivel de déficit en República Dominicana por el subsidio. Dice el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad que solamente en la compra de 175.000 medidores en un periodo de tiempo de ocho meses, las EDES se han conseguido reducir el precio de compra a un monto equivalente a cerca de 19 millones de dólares, señores. 1.100 millones de pesos. Primero, está el dato de que se descubrió ahora que en vez de comprar por separado los medidores inteligentes, esto para medir la electricidad, cada EDE comprar por separado, se podía hacer lo que hacen todos los seres humanos desde el inicio del comercio en el planeta, que es comprar a escala cuando se puede. Es decir, en vez de comprar a cada uno en particular, comprar grandes cantidades juntos para reducir los precios. Se descubrió ahora, después de los periodos de gobierno pasado. Y entonces, con esa compra conjunta, le han ahorrado al país cerca de 1.100 millones de pesos. Sabrá Dios cuánto dinero se perdió en el camino hasta llegar aquí. ¿Qué significa un ahorro de 1.100 millones de pesos? Bueno, con eso usted puede crear, construir, tres centros de atención primaria en República Dominicana, según cálculos que hicimos anoche. Tres centros de atención primaria, simplemente en ocho meses de ahorro. En las EDES, en la compra de medidores, porque usted sabe que las EDES, para mantener las redes y para ampliarlas también, tienen que estar permanentemente cambiando, comprando equipos. Y en una compra rutinaria, se han ahorrado este monto equivalente a tres centros de atención primaria. También este monto es equivalente a dos escuelas. Dos escuelas que se podrían construir con ese dinero que ahora se está ahorrando y que antes no se podía ahorrar. Todo lo contrario, hay un proceso de la operación del Ministerio Público que está investigando la adquisición y las posibles prácticas fraudulentas en la adquisición de estos productos, de las EDES que involucra a un cuñado del expresidente de la República. Está en la justicia, especialmente el caso de este. Con este ahorro que han conseguido las EDES, que no se podía antes, se podrían hacer, señoras y señores, construir, más o menos así, a ojo de buen cuero, como dicen, construir 220 canchas de baloncesto para los jóvenes de República Dominicana. Una chilatica. Pero más o menos a eso equivale el dinero que han podido ahorrarse las EDES que antes no se podía ahorrar. ¿Qué dice el ASTASIO y el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad? Que en total, en las compras de las EDES se han ahorrado un 80% del dinero. Puse el caso específico de los medidores, pero un 80% de los gastos. Y aseguran que en las Empresas Distribuidoras de Electricidad de la República Dominicana podría haber un desfalco, haberse registrado un desfalco del 2012 al 2020 de cerca de 30 mil millones de pesos. Una denuncia grave, creo que debió serse más temprano. Y que van a someter a la justicia las informaciones que tienen para que sea el Ministerio Público el que haga las investigaciones del lugar. Aunque ya el Ministerio Público comenzó a investigar una parte que tiene que ver con la adquisición de productos donde está involucrado el cuñado del expresidente de la República, Danilo Medina. Ya vamos a cumplir un año de gobierno. Creo que está muy bien que se presente esta información. No sé si dardo tanto para recabarse. Pero eso debió hacerse al inicio del gobierno, en todos los ministerios, en todas las instancias del Estado que había sido administrada por la gestión anterior para que la gente tenga conciencia, para que la gente sepa la magnitud de confirmarse de lo que ha sido el desfalco de República Dominicana en los últimos años. Que simplemente en la compra de medidores uno de los productos del sistema eléctrico, uno, en ocho meses pudimos ahorrarnos el equivalente a 220 canchas de baloncesto para los jóvenes de República Dominicana y a tres centros de atención primaria. Sabrá Dios lo que se podría conseguir si se aplican los criterios administrativos correspondientes en todas las áreas de las sedes y en todas las áreas del Estado donde se hacían compras de alta magnitud. Ojalá que esto no se quede en una rueda de prensa. Sería desastroso de mi punto de vista para el ámbito institucional. Esto tiene que judicializarse o no hacerse. Porque las autoridades no están para denunciar. Se denuncia en la oposición. Denuncia a la sociedad civil. Denuncia a un actor particular. Pero las autoridades están para velar porque se cumpla la ley. Así que ojalá que esto no se quede ahí y que podamos conocer que todavía creo que es poco lo que se conoce porque se habló mucho en campaña pero creo que la sociedad todavía no es totalmente consciente del nivel de descalabro institucional en que se encontraba República Dominicana en las sesiones anteriores. De ahí paso al segundo tema. Tenemos el video listo. Antes de pasar a otro tema quedan algunas preguntas y Duro que ya tú has expresado la idea no te quería interrumpir. Hay algunas preguntas. ¿Cómo es que entonces esos ahorros que se han hecho que tú dices que habrían dado para construir algunas cosas importantes no dan para disminuir el déficit de las propias sedes? ¿Cómo es posible que tú administrando con más eficiencia incrementes el déficit? Bueno, tengo que ver los números del déficit y analizarlo para abordaje pero de manera específica. Por ejemplo, porque tú estás citando datos que... Publican ellos. Que publican ellos pero sin ningún tipo de aval. Tiene que ser auditado eso. Porque el pacto eléctrico el pacto eléctrico le compromete a auditorías independientes. No es que el que está administrando coja y presente el mismo un numerito y ponga unos numeritos porque mientras él presente ese numerito tú te vas ahora a la dirección de presupuesto. Acuérdate que el informe que estábamos debatiendo cuando vino el administrador desde el norte era el del primer trimestre pero ya está más completo. Ya está abril. Entonces en abril lo que el gobierno dice es que tuvo que buscar cuatro mil quinientos millones de pesos más que lo que destina al Servicio Nacional de Salud para financiar el déficit de las sedes. Entonces yo no entiendo cómo es que me estoy economizando y estoy siendo más deficiente. Bien. No lo entiendo. Eso fue lo primero que le dije al director del norte las instituciones no pueden auditarse a sí mismas. Esto es una rueda de prensa una denuncia que hace el Consejo Unificado esto debe ser auditado por un organismo correspondiente del Estado un actor independiente pero al final por el mismo Estado y no puede quedarse en una sola nota de prensa porque ninguna entidad puede auditarse a sí misma. Entonces yo pienso que las entidades deben auditarse es decir deben mantener un control pero no para fines jurídicos exactamente pero para fines de publicación se supone que los departamentos de contabilidad y auditoría de las instituciones operan con el propósito de mantener claras sus cuentas. Tienen que quiero ir al otro tema pero si quiero sí estoy de acuerdo con que esto debe estar desprendido confirmado o descartado por una auditoría correspondiente externa a la misma GED. Así es tú la ratificas Voy al otro tema tenemos el audio por ahí perdón fue un total desastre lo que dijo Julio esta mañana con respecto a este es una realidad es decir la la situación se vio obligado por eso a intervenir incluso el vicepresidente ejecutivo y a y hacerse cargo de la gestión porque iba no iba muy bien de verdad bien ahora sí tenemos el audio vamos a escuchar lo que dice Antonio Marte en el periódico Listín Diario con la reportera Marti Asen que hizo la nota hoy tiene una mención aproximadamente de 7 mil pasajeros diarios el cálculo que hizo aquella de la directora del intran que cálculo que se iban a montar 12 mil personas diarios el corredor está montando 5 y 6 mil personas diarios realmente ustedes ven como el corredor en el tiempo que tiene ha transportado un millón y pico de pasajeros pero el corredor cuando se hace el corredor es para un gasoio a 130 pesos que está a 185 mira donde vamos y si están faltando 7 mil pasajeros diarios que pasaría entonces verdad no es rentable no es rentable y le pedimos como la ley está ahí una nota que publica en el periódico Listín Diario el reportero Paul Martiacén y le ponen ese video de contenido del senador de la provincia de Santiago Rodríguez y también presidente del CONATRA Antonio Marte es interesante lo que dice Antonio Marte Antonio Marte hace un análisis de la sostenibilidad de la ruta del nuevo corredor el proyecto este de la Núñez de Cáceres donde hay autobuses una alianza público-privada y donde el CONATRA junto con actores privados están administrando eso Antonio Marte da los números de ingresos gastos el público que está asistiendo que está utilizando el servicio y demás y me parece que maneja muy bien al dedillo esto pero ¿qué pasa? eso se ve muy bonito incluso están pidiendo están pidiendo Antonio Marte que se busque la manera de subsidiar ese piloto que se está haciendo la Núñez de Cáceres pero en el fondo y mi tema de nuevo no es Antonio Marte no es un actor particular sino los problemas sociales de la República Dominicana el transporte es un servicio básico fundamental los estados no son empresas los estados tienen que proteger derechos y ahí para proteger derechos y garantizar derechos brindan servicios entonces la función al brindar un servicio del estado no es ganar dinero es proteger garantizar un derecho y un derecho tan fundamental como el transporte del ser humano su movilidad entonces esta iniciativa Antonio Marte es senador en un senador está para fiscalizar al poder ejecutivo un senador no es el poder ejecutivo en esa entrevista nunca debió aparecer Antonio Marte Antonio Marte no debe estar explicándole a nadie los detalles de ese corredor de si es sostenible o no Antonio Marte es un actor que llegó al Congreso para fiscalizar proyectos como ese no para ser parte y ahí en la declaración de Antonio Marte hay una aberración institucional de fondo porque no puede ser que un órgano que se crea en la sociedad para que fiscalice a otro sea parte del proceso y ejecutivo y eso tienen que entender los regidores los diputados y los senadores si usted quiere seguir en su negocio sigue en su negocio pero las funciones del estado son muy específicas y están concebidas para garantizar que la gente viva bien y los servicios públicos como la seguridad como el transporte como la salud la educación deben estar libres de todo el control particular aunque se haga una alianza pública o privada lo que debe primar desde el estado es el bien común el servicio entonces que bueno que esto es un piloto en la Núñez de Cáceres que bueno que esto es un piloto en la Núñez de Cáceres porque ya está evidenciándose que ese piloto no se puede tender a ninguna parte con ese modelo de tener al actor interesado privado siendo el ente fiscalizador regulador y participante eso que bueno repito que sea un piloto porque eso ya se está evidenciando que no es sostenible y ya vimos manifestaciones en el Cibado de transportistas diciendo que Antonio Marte tiene secuestrado al Conatra y tiene secuestrada la política pública de transporte eso es comenzando entonces que bueno que comenzando estamos viendo la inviabilidad de este piloto porque yo creo creo no eso lo dice la constitución lo dicen los estudios básicos de política además lo dice el sentido común tú no puedes poner a un senador a un fiscalizador a ser también ejecutor de la política pública así que ojalá que las autoridades observen bien lo que está pasando en el corredor de la Núñez para que con la previsión sepan que una guerra avisada no mata soldados eso va a salir peor de ahí en el corredor eso va a salir a salir de la bala a salir la a ir la a la la Gracias.